Hola, espero que estéis bien. Hoy vamos a ver las escalas de todos los tonos de los palos flamencos. En vídeos anteriores hemos visto los acordes y compases del flamenco. Los acordes son la base, son muy importantes, pero la música, también la flamenca, la escuchamos como melodía, compuesta de notas. Entonces, nos preguntamos, ¿qué notas tengo que tocar en cada tono? Pues esas notas son la escala, la escala del tono en el que estamos tocando. Observamos el siguiente cuadro, teniendo en cuenta que los acordes escritos con mayúscula son mayores, y los escritos con minúscula son menores. Lo explico a continuación. En el tono de Mi Fa, cuando estamos haciendo algo, sea bulerías, soleá, mariana, cualquier toque, usamos la escala de Do, que son estas notas. ¿Has visto cómo empezamos por la sexta? 0, 1, 3, que es 0 es al aire, 1, 3. Luego, si vamos leyendo las seis líneas al mismo tiempo, encontramos la quinta con 0, 2, 3, 0 es al aire, 2, 3. Y así sucesivamente. Si estamos componiendo algo por medio, por la, y si bemol, usamos la escala de Fa, que es esta. Si vamos a tocar por Fa sostenido, como para los cantes de Levante, vamos a usar la escala de Re, que sería esta. Si vamos a hacer algo por Si y Do, Pues usamos la escala de Sol, que sería esta. Esto en cuanto al modo flamenco. Si vamos al modo mayor, y queremos tocar algo por Do, como Alegría, vamos a usar también la escala de Do que vimos antes, que ya sabéis que es esta. Si vamos a hacer algo por Mi, como Alegría, por tono mayor con Mi con Si séptima, la escala que emplearemos es esta. Y si vamos a hacer algo por La mayor con Mi séptima, la escala de Fa La escala de Do que emplearemos será esta, la escala de Do que emplearemos la escala de Ya en el modo menor, la escala de mi menor con si séptima sería esta. Aunque aquí tenemos que decir que realmente el mi bemol, que está aquí y está aquí, lo utilizaremos cuando ya vayamos al mi menor. Mientras tanto, en vez de esta, utilizaremos el re, y en vez de esta, el re, medio tono menos. Aquí, como vamos a mi menor, usamos el cuatro, o el uno. Pero si estamos haciendo otra cosa, aquí usamos el re. Y por la menor, pasaría igual. La escala sería esta. Pero lo mismo, este y este, el sol sostenido, que también va aquí, lo usaremos solamente cuando vayamos a pasar del mi séptima al la, por ejemplo. Pero si estamos haciendo otra cosa, que estamos, por ejemplo, entre sol y do. Total, que esta, esta y esta, lo que es el sol sostenido, lo utilizamos cuando vamos a pasar del mi séptima al la. Mientras tanto, medio tono menos. Este, en vez de este, este, en vez de este. En vez de sol sostenido, sol. Y en vez de sol sostenido, sol. Las notas de estas escalas son las que más tocaremos, aunque también pondremos otras notas en determinados momentos, como por ejemplo, con acordes de paso, que nos obligarán a cambiar alguna que otra nota. Por ejemplo, tocamos por arriba, por malagueña, con la escala de do mayor. Pero, al ir a fa, si antes ponemos do séptima, vemos que el si, ahora es si bemol. Mira, estás haciendo algo, por malagueña. Hasta aquí, normal, estamos dando las notas de la escala. Pero ahora vamos a poner un mi séptima. Que está aquí, mi séptima, que está aquí. Y digamos que nos obliga. En vez de. ¿Ves? Este séptima. Digamos que nos obliga a cambiar esa nota. Ya veremos esto con más detalle más adelante. Otra cosa importante es que en el modo flamenco, cuando vamos del grado 4 al 3, arreglamos la escala y subimos medio tono la tercera nota. Para entenderlo con un ejemplo, si en tono de mi fa. Vamos de fa a mi. Queda mejor el sol sostenido que el sol. Si tú estás haciendo algo aquí. Este queda mejor que este. El sol sostenido queda mejor que el sol. Aunque en verdad sabemos que la escala de 2 sería este. Pero como el flamenco, el modo flamenco, está arreglado. ¿Vale? El modo flamenco. Digamos que tendría que ser un menor y es un mayor. Pues precisamente es esa nota mayor la que ponemos aquí. Igual, por ejemplo, lo haríamos en si bemol y la o. En vez de dar esta, damos esta. La tercera nota. La subimos. Cuando vamos de esta, de si, a la. Lo mismo pasaría si lo hacemos por fa sostenido. Contamos una, dos, tres, pues esta. Medio tono más. Así es que cuando estás haciendo, por ejemplo. En vez de, ¿has visto esto? En vez de esta. Medio tono más. Este aquí. Y por si y do sería lo mismo. Solo hay que contar uno, dos y tres y hacerlo. Por si y do. Uno, dos, tres. De do, así. Aquí está, la tercera. ¿Vale? En resumen. Hoy hemos visto las escalas. O sea, las notas que utilizamos en cada uno de los nueve tonos básicos del flamenco. Esto lo tienes que asimilar poco a poco. Y teniendo en cuenta que siempre habrá notas que no sean de la escala. Sea por acorde de paso, sea por notas intermedias, etc. Pero por lo menos tienes una base para empezar a trabajar en cada tono. Bueno, y esto ha sido todo. Estúdialo y si tienes alguna duda, pregúntame. Hasta la próxima.